¡Hola, hola! Oigan, les prometo que esta vez no les voy a enseñar tanto mi papada. Oigan, estoy aquí indignada de tantas cosas que tengo que hacer. Bueno, ¿cómo se ve esto? ¿Se ve bien? Tengo que subir una ropa que tengo que poner ahí en la cochera, cambiar mis cosas a esta bolsita porque voy a ir a la escuela de la mica porque hay una feria o algo así, entonces puedes ir los papás y yo decidí ir a comprar. También me llamaría Isabelita porque creo que pueden jugar y pueden comer algodón de azúcar y todo eso y pues Isabelita no tiene actividades. Muchos de ustedes me preguntan que cuándo... Bueno, ¿saben qué? Esta luz está muy mal y no quiero estarles hablando en la luz. Pero hoy les voy a decir que... Bueno, me preguntan que por qué Isabelita no está yendo a la escuela si más o menos, porque uno así tiene muy buen cálculo, más o menos por estas fechas Micaela, cuando tenía la edad de Isabela, no sé si me explico, ya estaba entrando en la escuela. Sí, porque Halloween Micaela ya lo pasó en la escuelita. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, yo creo que no la he metido por la única razón que yo no estoy lista. O sea, ella ya, porque yo la llevo todos los días a la guardería, bueno, cuando voy al gimnasio, ¿verdad? Pero si no, va en la tarde con mi esposo. Mi esposo es un poquito más cumplido que yo y siempre la lleva, ¿no? Allá a la guardería y ella dice que esa es la escuela, ¿no? Entonces, ella que dice que tiene sus amigos y todo. Entonces, yo siento que ella ya está lista, pero, no sé yo, todavía la veo tan chiquita, pero yo sé que eso le hace daño. Y además, como vienen vacaciones y todo eso, y en la escuelita que ella va es como más guardería porque todavía no es como la escuela real. Micaela va a tener vacaciones, Isabela no. Entonces, ni modo de que una sí la lleve. Obviamente, a eso pasaba antes, ¿verdad? Pero siento que se nos va a acomodar más a nosotros hasta el siguiente año, creo yo. Es lo que les digo ahorita, pero tal vez ahorita ella mañana le empieza la escuela, pero no. Oigan, les quería enseñar también esto bien. Ay, no. No, en la cámara no se ve tanto. En persona se ve extraño. Todo esto, como todo esto se ve súper oscuro, como grisazo, como si estuviera sucio, y me da como un tic en el ojo estarlo viendo. Me encanta esto, pero me hubiera gustado... Y, de hecho, en la foto, yo lo compré por eBay, y en la foto se veía más blanco esto. No se veía tan oscuro. Pero me iba a poner a pelear con el vendedor, pero se me fue los días y podía ni modo que le peleé ahora. Y estoy pensando que lo que puedo hacer es pintarlo. Lo puedo pintar con mi pintura... Tengo la rosita, no, pero la rosita se cae. Yo pienso que la dorada, y le puedo poner brillos encima, le puedo poner stickers, algo tengo que hacerle a este case, porque no me voy a comprar otro. Vi otro en TJ Maxx y estuve a punto de comprarlo, pero dije, no, Cintia, ya tienes uno, y no es algo que necesites siempre, porque ya saben cómo estoy yo con los... con los case de celular, ¿verdad? Es un problema que tengo. Entonces, pues, no. Ay, me dice... No saben qué felicidad me da tener el cabello recién seco. Y que ya sé, tengo que hacerles ese video de cómo es que me seco el cabello. Pero, bueno... ¿De quién es que les enseñe mi outfit? Ignoren esta ropa de aquí, que no está sucia, es ropa limpia, pero que tengo que sacar. Les voy a enseñar mi outfit del día en este espejo que casi nunca uso. ¿Saben qué? Les quiero enseñar cómo es de que... Porque muchas me dicen, oh my God, está súper dega, bla, bla, bla. Pero todo, chicas, es la pose que pongas tú al frente de este, por ejemplo. Si yo me pongo así... Así, vean. Se me ve como más cadera. Pero si me pongo... Ay, espérate. Me estoy viendo igual. No me veo más delgada así. ¿Cómo era que me veía más delgada? Ah, ya no me acuerdo. Así... Ay, no sé. O así... No. Así... No así. Estos... ¿Saben? Estos pantalones son nuevos. Son de Zara. Y me los compré porque necesitaba unos pantalones... Ya se los había enseñado por Instagram. Unos pantalones lisos totalmente porque realmente no tengo ningunos pantalones lisos. El color realmente no me encanta. Pero el problema con... Que cuando no me encanta este color y me los compro más claros, los lavo, los lavo, los lavo y se hacen como feos. Muy, muy claritos. Y tampoco me gustan muy, muy claritos. Entonces dije, bueno, me los compro así. Los uso mucho. Y ya, pero de verdad que me gustan mucho porque me tapan, miren, hasta acá. Me agarran toda la cola. Y acá la pancita también me la agarran. Pero no me ayudan a verme más delgada. No encuentro la pose para verme más delgada. O será... Bueno, me la voy a tomar así. Bueno, voy a cambiar el a Isabela ya. Ahorita no sé. Yo no sé dónde está. Estamos buscando una bolsa porque Isabela quiere llevar una bolsa, pero creo que no tenemos ninguna. No, esta te iba a decir que esta Isabela, pero no porque... No. Te me vas a terminar cargándola. Quiero una que se te cruce. A ver acá. O sea, en este mundo de juguetes que tenemos no hay una bolsita. En el carro no tienes una, Isabela. No. Nada más la de Elena, ¿verdad? Y esta de aquí no se la quiere llevar porque dice Mika. Y sí, sí, dice Mika. Vean. Esta se la regaló mi cuñada. Mande. I have a Elena. Bueno, está bien. Luego compramos una porque nos falta... O te quieres llevar tu mochila, no, pero si con la mochila no vas a poder correr. Bueno. ¿Vas a decir hola a las chicas? ¿No? Ok, vamos. Oigan, vean. Le hice yo las trencitas a Mika porque ya tiene bien largo el copete y ya no se lo quiere volver a cortar. Entonces ya lo trae como que por ningún lado. Y este siento que será el único peinado que le va a funcionar a ella. Entonces, esta fue la primera vez que yo le hago las trencitas. No me critiquen. Pero tengo que practicar más. A ver, Mika, déjame, ¿vóltate para acá? No, para acá. Acá. Bueno, hacia, sí. Vea, vea. Y... Bueno. Tengo que practicar mucho porque siento que será el peinado que va a traer. Aquí ya no sabía ni cómo hacerle. Así que si saben de algún tutorial que sea súper fácil, díganme. Es la primera vez que voy a probar un acai bowl. Y está bien bueno. Es de este lugar. Que es nuevo. Aquí donde vivo es nuevo. Y Isabelita también lo va a probar. Y tiene este, era como un pancake de proteína con blueberries. No. Y este es un smoothie de almond butter y no sé qué tantas cosas. Pero ahorita va a venir el mío. Está bien bueno. ¡Hola! Ay, tengo lentes nuevos. Pero se me hace que se me vean un poco chicos. ¿Ustedes cómo los ven? Ya son de la tienda esta de Instagram, que siempre les menciono. Pero siento que me quedan un poco chicos. A mí me gustan más oversized. Pero bueno. El caso es de que les quiero enseñar con mis lentes. Porque no traigo buena cara. Tengo que... Que no se me vea la papada. Ah, vean esta cosa hermosa. Nada más déjame ver si no se ve. No, ¿verdad? Ok, creo que no. Es totalmente la pose de Mika. La nueva pose de Mika es esta. Veanla. Me encanta. Así que me voy a poner a acomodar todo lo de... Fuimos a Costco. So, ¿quieren ver lo que compramos en Costco? Se los voy a enseñar. Déjenme quito los lentes. Ya. Ay, déjenme cierro la... La puerta de acá. Listo. Compramos pan. Para hacer hot dog. Porque quiero hacer hot dog. Oh, me compré esta sudadera. Oye, ¿qué está haciendo aquí? Aplastada en el pollo. Manzanas. ¿Por qué? Me compré esta sudadera. En Costco. Porque de verdad ya no tengo sudaderas para el gimnasio. De hecho, creo que ni tengo. Tengo una, pero ya está toda... Es de Kitty Pomp para arriba. Y es molesto. Y esta me costó 20 dólares. El fin de semana fuimos a las tiendas. Y de verdad que las sudaderas en Nike y en esta está bien cara. No sé, 50 dólares, 30 dólares. Pero esta la guardé en 20 dólares. Entonces, súper bien. Y... Oh, este también se lo compré a mi Cadela. 10 dólares el set. Para cuando haga frío. Tener... Aquí le puedes tocar y está bien suavecito. Ok. Estos pollos. Que están sazonados con ajo y pimienta. Se ven súper ricos, la verdad. En estos tiempos no he estado como que muy fanática del pollo. Pero este sí se me antojó. Entonces, pienso hacer este. Los aso. Y con arroz blanco. O arroz. Creo que tenemos ahorita arroz blanco. Luego otro día voy a hacer hot dogs. Porque ahí compré el pan. Y estas son... A nosotros nos gusta comer hot dogs con este tipo de salchicha. Este que tiene. La verdad no sé qué es. Pero bueno. Es lo que encontramos. Luego jamón. A nosotros nos gusta consumir jamón y todo lo que sea así como las salchichas, el jamón y el tocino. Que no tenga nitratos o nitritos. No sé cómo se pronuncia en español. Pero que no tenga esto. Porque siento... Bueno. He leído que esos son muy malos. Así que... Fresas. Kiwis. Ah, también compré este jabón. Porque estaba usando el OxiClean la vez pasada. Pero dije, bueno, voy a probar otro. Que el OxiClean, pues, se me hizo medio bien. Entonces, no sé. Voy a ver esto. Porque siento que a veces la ropa de las niñas se me pierde el color muy fácil. Entonces, creo que era por el OxiClean. Yo creo. O no sé. Entonces, este vamos a probarlo. Y luego de este lado. O aquí. Leche de almendra. De la normal. Luego a mi asociación le gustan eso. A nosotros también. Y a las niñas también. Cambucha. Luego... Ah, voy a hacer... Hoy voy a hacer... Pescado. Lo voy a cortar así en tiritas. Y voy a hacerlo empanizado. Y... Voy a hacer esto. Sweet potato. Así nada más como con aceite. Y algunas especies. En el sartén. Para acompañar el pescado. Y tenemos huevos. Vamos acá abajo. O este. Este los quiso la Isabel. Yo la verdad. Me... No quería comprar de estos. Porque la presentación anterior. Venía uno grueso. Y como en un paquete grande. O sea, que si abrías todo el paquete. O sea. No, no. No me funcionó. Porque se me hicieron aguados. Como que no los cerré bien. Y no. Entonces estos vienen individuales. Porque ustedes ya saben que los gringos todos los... Ya vienen individuales. Te facilitan la vida. Y les gusta usar mucho plástico. No lo tomen a mal. Pero entonces nada más viene con dos. Entonces uno para Isabel. Uno para Micaela. Cada vez que lo abren. Los otros se mantienen frescos. Luego de estas... Frambuesas. Sarsamoras. ¿Cómo se llaman? Blueberries. ¿Moras? No me acuerdo cómo se llama. Blueberries. Ay, las granadas. Me encantan las granadas. Me encantan. De hecho ahorita me voy a comer unas. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Queso para los sándwiches. A veces nada más para cenar. Les hago a las niñas un salchito de queso. Y eso. Quedan. Plátanos. Yogur. Este que les gusta mucho a las niñas. Y más kiwis. Porque le estoy haciendo licuados a la Mica. De frutas. Y muchas cosas. Y el kiwi es súper bueno. Y también este. Que milagrosamente. Este sí les gusta a las niñas. No les encanta. Así como si lo tomaran como chocomil. Pero. Hago que se lo tomen. Y tiene. Betabel. Tomate. Manzana. Pepino. Apio. Limón. Y turmeric. Turmeric no sé qué es en español. Pero de verdad que se lo toman súper bien. Y en la mañana me gusta darles como que cositas así. Si no les hago el smoothie. Porque se me hace tarde o cualquier cosa. Les doy un vasito de estos. Y ya siento que. Que van bien nutridas. Y creo que ya es todo. Aunque también compré acá. Platos. Platos de. De cartón. Y qué más. Qué más. Qué más. Ojo. También les quiero enseñar estos. Yo creo que ya se los enseñan en otros videos. Aprovechando que estoy en la cocina. Esta. De esta marca. Matis. Yo la descubrí. La verdad que me gustó mucho. Y después leí un poco. Sobre la. La. Historia de esto. Entonces. Tiene. Puras cosas naturales. Y además. Te ayuda para la tos. Y tiene muchas cosas. Que te ayudan para. Cintia. Cintia. Contrólate. Tiene. Todas estas. Ingredientes. Que te ayudan. Con el sistema. Inmune. Entonces. Es para niños. Recomendado de. Para mayores de un año. Entonces. Si tú lo ves. Si eres aquí en Estados Unidos. Y lo ves. Te lo recomiendo. Y creo que. Esta es una nueva. Presentación. Pero. Isabelita. Ha tenido tos. Entonces. Se la he estado dando. Y siento que también la ayuda. Para que duerma. Y aquí tiene todos los ingredientes. Y yo lo encontré. En CVS. Pero también lo he visto. En Target. Súbete para abrocharte. A ver. Dejen mejor las pongo más para acá. Ahí me alcanzan a ver. Ya. Ya voy a prender ahorita el aire. Es que está haciendo. Ya creo que el último calor. De esta temporada. Espero que sea el último calor. Yo no espero que iba a ser el último calor. Yo quiero que todo el día sea calor. Para que yo. Tenga vestido. No. Es que a Micaela le gusta. Que haga calor. Porque cuando hace calor. Porque cuando hace calor. Puede vestir. Demasiados vestidos. Ay. Y quiero enseñarles. La calabaza que me hizo Micaela en su escuela. Vean. Ay. Te quedó súper bonita. Tiene aquí. Happy face. ¿Es sad face? Sí. Deja prender. Deja prenderlo. ¿Qué tiene adentro? Solo papel. Solo papel. Está súper caliente. Súper. Pero bueno. Hermosas. Pues. Es que vine a comprar. A Big Lux. Unas cosas. Realmente. Porque es la tienda que me queda súper cerca. Aquí de la escuela de Mica. Entonces. Es la que quise comprar. Porque. Me voy a animar. A hacer. Un video de maquillaje. Para Halloween. Realmente. Yo ustedes. Ya saben que yo no soy muy arriesgada. Pero muchos de ustedes. Me han dicho. Que deberían hacer. Meterle más variedad al canal. ETC. Y hacer como videos. Que son. Para la temporada. Y de hecho. Tengo que grabarlo. Voy a intentar grabarlo. Son las tres. Puede ser que sí lo alcance a grabar hoy. Lo alcanzo a grabar hoy. Y. Ahí está. Y lo tengo que subir. Pues yo creo que mañana viernes. Porque ya el fin de semana. Para Halloween. Ya es. Pues mañana. Entonces. Qué chiste tiene. Que suba un video. El lunes. Que ya. Estoy tan emocionada. Cuando va a ser Halloween. Ah. Porque en mi escuela. Nosotros vamos a ir a la escuela. Sí vas a poder ir a la escuela. Con. Costum. Mica. Porque ni me han mandado. Ningún papel. Ni nada. Entonces. ¿Y de qué te vas a disfrazar? Yo voy a The Witch. ¿The Witch? Y de la vela. Y unicor. El yunicor. Pero. O sea. Tienes varios disfraces. Puedes usar diferentes. Si quieres. Es que tiene el de Witch. El de la brujita. Y tiene otro. Pues tienes un montón. Micaela. Puedes usar cualquiera de las princesas. O sabes de qué se me antoja Micaela. Que te podría disfrazar para un día. De los. L. 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 O. L. Surprise. Sí. De las LOL Surprise. Y no sé. Voy a ver. ¿Cuál? Yo quiero el de brujita. ¿El de brujita? Sí. Ah. No me gusta. Pero bueno. Entonces. Si es que. Obviamente. Voy a subir primero el video del maquillaje. Espero que sí. Y si es que sí lo subí. Por favor. Vayan. Y denle. Un dedito arriba. Ay. Coméntenme. Denle. Mucho amor. Veanlo varias veces. Porque. Yo no sé. Me estoy. Como que. Saliendo de mi zona de confort. Lo cual está muy bien. Y. Pues bueno. Ahorita voy a ir a la casa. De hecho. Ya tengo la comida hecha. Es sopita. De letritas. Con pollo. Eso es lo que vamos a comer hoy. Y. Micaela tiene las tomas de fotos. Ay. No me gusta. Cuando. Las calles. No tienen. Cuatro altos. Eso está peligroso. Yo me acuerdo que la primera vez. La primera vez que. Bueno. No la primera vez que manejé. Pero cuando estaba empezando a manejar aquí. Yo me acuerdo que pues yo en todas las. De estas me paraba. ¿Verdad? Entonces yo me paré. Y le di. Y no venía ningún coche. Hasta después me di cuenta que no era cuatro altos. O sea. Yo me paré. Hice bien. Pero que si el otro. El otro. El otro no se hubiera parado. O sea. Si hubiera. Habido un coche o algo. Había quedado yo. No me verdad. ¿Por qué dices eso, Cintia? Ay. Que burradas. Pero bueno. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos.